Bien, amoroso gente, ya estaba todo listo, ya estaba todo dispuesto para que se inicie este gran partido En la gran final de Senior, Alcones el equipo que va a seguir jugando, camiseta 11, Muñoz, frente a la pelota Si, todo listo, todo dispuesto, comenzó el partido Molina Adelantado el número 7, adelantado el número 7, me refiero a Escobar Escobar estaba adelantado Atención con aquello Bueno, el cabazazo ahí, del número 23, no sé si fue Rayman o bien, no, es Daniel Ramírez Rayman es más bajito Una falta, un banquillo Sí, estará sentido el número 5 ahí, Riquelme Amarilla, profe Sigamos con el partido Ahí va la pelota ¡Cuidado! ¡El rastro a Juan Rodríguez! ¡Que le pega en la boca a Belarco! ¡La que no que no llega! ¡Y la pelota al fútbol! ¡La maya! ¡Diablo rojo es uno! ¡Alcon cero! ¡Repito! ¡El número siete! ¡Juan Rodríguez! ¡Juan Rodríguez! Saca la pelota bien Jugando con detalles Díaz Allá se va el rasta Y ahí apareció el arquero por fin Venos El loco Venos Atención con esta Esa es Molina Ahí es falta Una patada horrible Una patada horrible Amables espectadores Ay, 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 casi, casi Allá solitario en defensa ese hombre Para sacar la pelota Nos puede contener el medio campo Sotomayor Cuidado Sotomayor y el segundo No Aún pero estuvo de marcar el segundo gol Si no es por la defensa La pelota viene por el costado izquierdo Allá al frente va el número 15 Cardoza Viene Cardoza Viene Cardoza Uy, buena la defensa ahí Pelota que viene por el número 15 Este que no llega Y la bola que no está en la caña El loco Y la bola que se los va a perder Buscando a Jano Mejor fue el cabezazo del número 5 No, no pasó nada Ahora la salida tiene que ser explosiva Del equipo de Alcon Uy, Alcon está Está pegando pero severamente Está pegando severamente el equipo de Alcon En la salida muy rápido Y ahí está la diferencia Y está el segundo Golazo ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Diablo Rojo! Camiseta número 15 Aparece Orlando Cardoza Para meterla adentro ¡Carlosa! Desde fuera del área Y la pelota Hasta el foco Las redes El marcador ahora está 2 a 0 ¡Carlosa! ¡No perdonó! ¡Carlosa! La mete adentro Amables espectadores 2 a 0 Y así termina el primer tiempo ¡Qué terrible! Bien En 13 minutos Va a empezar el segundo tiempo 2 a 0 Gana Diablos Rojos 13 de 23 a los 43 termina el Comenzó el segundo tiempo partido Ya se echó a rodar Cuidado Peta Viene Viene el tercero ¡Qué buena! ¡Qué buen movimiento! ¡Ay! De nuevo De nuevo el arquero se jugó el pellejo Segunda vez consecutiva Impresión Blanco Atención Que sí Que sí Que no Está el puntero Le quiere pegar Tolosa Llega por acá Pierna absurda ¡Qué lindo tiro! Muy buena la reacción del portero Muy buena la reacción del cáncer Cerdero Arriba se va Escombe los jugadores en la sombra ¡Qué buen cabezazo! Y la pelota Que se va perdiendo del terreno Después de ese cabezazo Que no trajo ninguna consecuencia Tanto tiempo ¿Qué tal? Cuidado La pelota va Una falta Hay falta Hay tarjeta amarilla Tiene que descortar El equipo rival Se juega cada balón Como si fuera una final Y la final Soto Mayor Y el gol Y la bola que no va Y el segundo Y el tercer gol Y el tercer gol que aparece Aparece el número once Jano Muñoz Aparece Jano Muñoz Cuando el gol lo tenía El número trece Repito El gol fue del número once Ahí está anotado Para todo Chile Diego Pérez Ahí está Diego Pérez Está anotado el juego rival Diego Pérez Autor del gol El pase fue de Soto De Soto Ahí está entonces De Claudio Claudio para el número once Por el coste de izquierdo Muy mal Pérez muy bien Pero el equipo rival No ha marcado bien No ha marcado bien De los tres goles Tengo que decirlo de verdad Y es el tres a cero Y ahí está el definitivo Ya apareció Pérez El número once El Diego Gran gol Diego Diego Pérez En un golazo Realmente espectacular Mostrando El tres a cero Las ganas Que se tiene Este equipo Es impresionante Es un justo vencedor Los diábolos rojos Hoy día Castillo 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 Gol 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 Hasta atrás Nicolás Aparece por acá El número dos Aparece por acá El número dos Repito La defensa descolocada Y Castillo Castillo Notando el cuatro a cero Esto es goleada Castillo El cuatro a cero Me hizo correr a Rodrigo Barrera Frente a Bolivia No, 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 no A Venezuela Bolivia fue a Venezuela Y los cuatro goles Yo creo que están No exagerado No es exagerado Soltó las marcas El equipo blanco Y ahí mandó Toda la chuña Molina Pero aquí ahora Soltó Y la vuelve a controlar Y hay gol El descuento viene Gol El descuento viene Del carnicero Dentro del área No perdona Y es el marcador Cuatro a uno La defensa Que se quedó ahora Nada se ha dicho Hasta la última palabra Acá sigue el dos Aguero rival ¿Quién es el dos No lo tengo? Castillo Cuidado El gueta Ahí está Está, está Para el quinto La sacan Peligro Solo Soto Mayor Globito El arquero muy bien Cuando le pegaba El número 13 Reitero Soto Mayor El centro que viene Y el cabezazo Y el gol El 4 a 2 Faltando 8 minutos Todavía Dio 10 minutos El 4 a 2 El cabezazo Y el 4 a 2 La esperanza se llama Vamos a ver El cariño Castillo se la jugó El número 7 Y caramba Casi gol Todo lo bueno Que estaba haciendo El equipo rojo Lo asimiló El equipo blanco Y se fue Asimilando todo Hasta llegar A descontar Por segunda vez El portero Te saca la pelota Castillo que la lucha Cuidado Soto Mayor Qué buena El número 10 Y golazo Gol Gol Se acabó todo Eso sería todo Eso sería todo Para la casa Para la casa Eso sería todo Chico cacho Que aparece Para meterla adentro Y el 5 a 2 Termina con la ilusión Del cuadro de Alcón Demasiado tarde Fue tu reacción Querido Alcón Demasiado tarde Porque el equipo rival Siempre estuvo arriba En el marcador Y tuvo muchas ganas En esta final Lamentablemente El equipo Alcón Llegó tarde Hasta final Llegó en los últimos Minutos del segundo tiempo A mitad Por ahí Recién despertó Regaló un tiempo y medio Hay que decirlo Que me huela Pero el equipo rival Nunca perdonó Llegó 7 veces E hizo 5 goles Escudé El portero va a sacar la pelota Terminó Y el equipo De Diablo Rojo Es el campeón En forma maravillosa Porque jugó un hermoso partido Y le ganó Al cuadro blanco De Alcón Que Aunque me duela decirlo Nunca salió A jugar la final Lamentablemente Nunca Nunca Lo vi Que jugó la final Me van a perdonar Pero Jugaron solamente 10 minutos bien Pero el último 20 Hasta el minuto Minuto número 10 Hasta el minuto número 22 Del segundo tiempo De ahí para adelante Nada El equipo campeón Es de honor rojo Lo merece Por derecho propio Muchas gracias Muy amable Vamos a la cancha Para adelante De ahí para adelante